Las patrias tenemos mucho que agradecer por haber nacido en esta tierra. Y tú, ¿qué tienes que agradecer a tu Perú? Yo agradezco haber nacido en un país donde conviven todas las razas, por el que corren todas las sangres. Por eso me siento feliz, emocionado y orgulloso de saber que hay gente que lo entiende, que rechaza la discriminación y el racismo. Yo estoy contento porque cada día somos más peruanos que respetamos los primeros demás. No tenemos que pensar lo mismo, así que respeta, y si no te cae un... El verdadero progreso está en las pequeñas acciones, como por ejemplo, ser puntuales, botar la basura en el tacho y respetar las colas. Yo estoy feliz de vivir en un país lleno de mujeres guerreras, de mujeres llenas de punche, madres de familia que día a día luchan por sacar a sus hijos adelante. Yo agradezco vivir en un país de emprendedores que no buscan que la suerte les caiga del cielo, sino que sacan garras para crearse chamba y tener su propia empresa. ¿Ves? El Perú está cambiando para bien. Pero te necesita a ti para hacerlo crecer. ¿Y qué regalo piensas darle tú al Perú por su cumpleaños? Mientras más hagamos por él, seré el lugar que todos soñamos. ¡Feliz día, Perú!